O sea, no, es que no, no entiendo. Es que no era necesario esto. Necesito un arenado. Oh, bueno, un arenado o claro. Nueva arma, nuevas tácticas. ¿De veras crees que puedes ganar contra los Estados Unidos supervivientes? Es que no abre. Ah, pero está en frente. ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Concentrad todos los ataques sobre él! ¡Qué arrobancia! ¡No te cuento que no 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 te cuento. ¡Oh! ¡Fuck! ¿Quieres que te ayude? Si te las puedes arreglar solo, vale. Pero no hagas el loco. ¡Ah! 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 Dale, ¿estás bien? ¿Necesitas mi ayuda? Por favor, ten cuidado. Si mueres estaremos todos en peligro. Me has jodido durante tanto tiempo, Sargento. Y me muero de ganas por hacer esto. Te explico, te explico por qué está mal esto. Nada, lo voy a decir al final. ¿Estás bien, Charlie? Lo voy a decir al final porque la verdad es que... A ver... Dan, ¿estás bien? ¿Quieres que te ayude? Si te las puedes arreglar solo, vale. Pero no hagas el loco. Yo lo único que necesito es que le dispares. Nada más. Nada más. ¿Le puedes disparar? Dale, curame. Curame... Ittera. Ittera. Eh... ¿No? Empezamos allí. Alguien. ¡Ah, ¿le gruen! Lo que demoratoria incurirnos, hermano. Me has jodido durante tanto tiempo, Sargento. Que me muero. ¿Todo bien? Estoy bien Puedo arreglarlo ¿Dónde está? ¡El enemigo se está rehabilitando! ¡No te rindas! ¿Estás bien, Charlie? Vamos a morir Vamos a morir Easy Easy No te saldrás con la... Todo de nuevo A ver Todo que tú puedas hacer nada al respecto No me gusta la gente con intensidad ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Concentrad vuestro ataque sobre él! ¡Ya estoy harto de plegarme a tus órdenes! ¡Vas a morir! ¡Ahora es nuestra oportunidad! ¡Concentrad vuestro ataque sobre él! ¡Ya estoy harto de plegarme a tus órdenes! ¡Vas a morir! Así que no tendrás que hacerlo Todavía no lo entiendes, César No me gusta la gente con intenciones poco claras No me gusta la gente con intenciones poco claras ¿Qué dice la señora? Todavía no lo entiendes, César? ¿Aún saliéndote con la tuya, qué? Eres un traidor para tu país Y para toda la especie Mejor morir ya, ¿no? Con honor El hilo se murió matando cabezarasas El hilo traidor está bien ¿Cuál te gusta más? ¿Sabes cuál es la decisión aceptada? Debes morir ¡Volva tu reputación! ¡No sois tan malos! ¡Pero eso no creará ninguna diferencia! ¡Cuidado a todos! Nuevas normas, nuevas prácticas ¡No es nuestra oportunidad! ¡Contentar nuestro ataque con él! ¡Deben a gente que puede ganar contra los Estados Unidos! ¡No es nuestra oportunidad! ¡Contentar nuestro ataque con él! ¡Cuidado a todos! ¡Es que somos estúpidos! O sea, somos cuatro vos Nos ponemos todos en el mismo punto ¡Es terrible! Estoy bien ¡Puedo arreglarlas! Esto es demasiado hasta para mí Más jamás Te has jodido durante tanto tiempo Ahí está. ¡Menudo superviviente! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Contraentrad todos los ataques sobre él! ¿Creéis tener alguna oportunidad contra mí? ¡Cuidado! ¡Tiene un nuevo juguete! ¡Otter! ¡Esta unidad de salvaje también tiene un lanzagranadas! ¿No te parece demasiado? ¿No te parece demasiado? ¡En una! No sé por qué no me puedo comunicar con mi... con mi equipo. ¡Cachita, ahí sin moción, hombre! ¡Cachita, ahí sin moción, hombre! ¡Pues entonces tendrá que ser por las dudas! ¡Por favor, gente, sepárense! ¡Eres un remoto! ¡Que somos cuatro! ¡A la orden! ¡Muy bien! ¡Escuérdate un poco! ¡DAN! 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 ¿Estás bien? ¡Necido también! ¡Por favor, ten cuidado! ¡Váyate! ¡Si mueres, estaremos todos en peligro! ¡DAN! ¡Escuérdense, manga de imbéciles! ¡Escuérdense, manga de imbéciles! ¡Es que son putos misiles! ¡En la cara! ¡O sea, en cómo sigo vivo! ¡Van, no importa! Voy a intentarlo con el... con el... ¿Qué? ¡Escuérdate hoy! ¡Estos cabrones no se acaban nunca! Y son teledirigidos, por supuesto que sí. Por supuesto que son teledirigidos. O sea... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo permitir que leer? ¿Cómo permitir que leer? Eeeeh... ¡Pobre mía! ¡A la orden! ¡Muy bien! ¡A la orden! ¡Esto es demasiado hasta para mí! Caraca, ahí está demasiado. ¡Demasiado! ¡Oh! ¡Nunca pensé que tendría que usarlo! ¡Otra! ¡Otra arma más! ¡Cuidado! ¡Un disparo de esa cosa y se acabó! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡No tenemos a ese cabrón contra la pared! ¡Vamos! ¡Ya nadie es nuestro! ¡Contra la pared! ¡Dice! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡¿Qué Sonic?! ¡No se ni que hace! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Tontra la pared! ¡Dice! ¡Pero bueno! ¡Tira láseres! ¡Láseres ahora! ¡Ran! ¡Ran! ¿Qué haces? Pero bueno Pero bueno ¿Qué haces? ¡Mírame adelante! ¡Por favor! ¡Fuego! ¡Dale! ¡Disparen! ¡Carajo! ¡Inútiles de mierda! Nos escondemos todos bajo el mismo pilar Nos escondemos todos bajo el mismo pilar Que somos tontísimos, loco Es que somos tontísimos Nos merecemos extinguir, ¿no? ¿Dónde está? Pero bueno Es que no le disparan, ¿eh? Es que no le disparan Es que te juro Es terrible ¡Maldita sea! ¡Pero! ¡Salí! Dan, ¿estás bien? ¿Necesitas mi ayuda? ¡No se lo odio! ¡No se lo odio! ¡No se lo odio! ¡No se lo odio! ¡Si mueres estaremos todos en peligro! Estaremos todos en peligro Mientras que vuelan alrededor mí A ver, en mi equipo Está Faye Que supuestamente Es una hija de Letter Más fuerte Más inteligente Y demás La están cagando a palo O sea, digo No sé O sea, digo No sé No sé No sé Cómo? Me estaba dando si PORQUE NO LE DISPARA Mientras que me están Disparando a mí podcasts Spos 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 ¿Algo como dispararle? ¡No! ¡Alquita sea! ¡Ahora entiendo que te hace tan famoso! ¡Basta, boludo! ¡Basta! ¡Pero sigue siendo prescindible, sargento! ¡Cuántas bases! ¡Cuántas bases! ¡No deberías haber bajado la guardia, sargento! ¡Has llegado muy lejos, sargento! ¡Muere tranquilo! ¡Has hecho lo que has podido! ¡No te preocupes! ¡No estarás solo mucho tiempo! ¡Y pronto, tus compañeros han dejado la fuerza! ¡Es un hijo de puta! ¡Y así el superviviente llega a su fin! ¡Y muere! ¡Ah! ¡No sabía! ¡Perdón! ¡Claro! ¡Claro, qué tal! ¡Ja, por qué tal! ¡No! ¡Oh! ¿Me pasas un pitillo? No fumaron en todo el juego. En todo el juego. Ni uno de los dos. Es un mujerón. Grita si estás muerto. Y si grita ahora nos cagamos todos. ¿Cómo? ¡Hostia! Terrible. Tengo que irme. Lo sé. Ya nos tenemos que ir todos. Puede que no sea yo, pero alguien acabará matándote. Vas a tener a las unidades Oxido pisándote los talones el resto de tu vida. Es probable. ¿Entonces? Les diré que desapareciste en combate. Tienes dos horas hasta que entregue mi informe. Gracias, Charlie. Espera, yo voy contigo. No, Dan. Ay, por favor, que termine ya. El muestro del interior. El muestro del interior. Tu líder. ¿Pero qué está pasando? No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. Igual pasan rápido. Bueno. Me veo nervioso. No, no. Qué horrible. A ver. Hay mucho que comentar. Hay mucho que comentar sobre este juego. Quiero que termine. Quiero que termine. Quiero que termine. Nunca te vi moverte tanto masillo que... Pensé que, aparte pensé que estábamos llegando al final. Ya voy tres horas y veintidós de directo. O sea. Jesus Christ. Lo alargado por alargar. Es como que... Buenas. Ahora viene el DLC de veinte horas. No, no, no. A ver. Se nota que lo dejaron abierto. Se nota que lo dejaron abierto. Tipo una onda. Va a ver Binary Domain 2. Y poder avanzar en esta historia. Pero obviamente es que no. O sea. Es que no. Porque no. Porque está escrita por el reverendo gente. Está escrita. O sea. Yo te escribo algo mejor. Con los pies. Está escrita fatal este juego. Pero por muchas cositas. Qué historia. La verdad me encantó. No. La historia. Lamentablemente. Eh. A ver. Los problemas mecánicos que tuve con este juego. Es que quiero ver si hay algún video final. Pero es que no termina más esto. Porque quiero hablar de... Bueno. Cuánta gente trabajó con este juego, ¿no? Digo. A ver. Vamos. Seguro mexicano. Pero bueno, a ver, vamos a hacer algo, a ver, aguarden un momento, voy a silenciar, y así por lo menos se me puede escuchar bien, a ver, empecemos a hablar del juego, empecemos a hablar del juego, primero, el juego para lo viejo que es, se ve muy bien, muy bien se ve, no es un juego de ahora, obviamente, pero se ve súper bien, es un juego de SEGA, y realmente eso se nota, o sea, se nota, pero muchísimo, porque es un juego muy japonés respecto a las vueltas, todo tiene que ser como los Power Rangers, básicamente, una onda, viene el malo y el bueno hace, ¡ja! y de repente empieza el combate, es muy japonés, pero está bien, ojo, está muy bien, eh, los problemas mecánicos que tuve con el juego es por el hecho de que el juego es viejo, eh, la sensibilidad es una reverenda mierda, por lo menos en el PC, no sé en Xbox 360, porque no lo estoy jugando en Xbox 360, pero lo que es, este, en lo que son las mecánicas, fue muy difícil de controlar a todos los personajes, eh, no se puede modificar esto, porque es un juego viejo, por ende, no se puede modificar tanto la calidad gráfica, o los volúmenes, o la sensibilidad de ir con el mouse, y demás, no se puede, eh, lo cual, esto, en una versión de PC, quieras o no, aunque sea un juego viejo, aunque sea un juego nuevo, no, es que no, no está bien, o sea, no... eh, la historia está escrita como el objeto, y es una pena, ¿por qué? porque en realidad, al... al hablar, para, ¿ahora está terminando? SEGA, ahí va, para, vamos a ver si, si esto tiene... SEGA, SEGA, ¿te imaginas? LO SABÍA 湾 BINARYADOMIN terminado eh, pa, pa, pa eh, selección de capítulos desbloqueada, ah, mirá como... ¿Querías repetir esto? no, no quiero repetir absolutamente nada, nada quiero repetir, a ver A ver El juego Tiene Tiene sus cositas Tiene sus cositas Si hablo de mecánicas Que ya justamente estaba hablando de mecánicas No puedo no hablar De Los comandos de voz Y los comandos de voz Quieras o no Quieras o no Arriba de la mesa están buenos Arriba de la mesa funcionan Pero el hecho es que por ejemplo Ahora en el final del juego No me tomaba el micrófono Ergo no podía contestar No podía dar las órdenes como quería hacerlas Funciona muy mal Con respecto a que te toman todo el rato El micrófono Y cuando no estás diciendo algo Que no es el comando La gente se puede enojar contigo Entonces Se entiende que Estaba intentando algo nuevo En ese momento Y no funcionó Y por eso Bueno No existe Binary Domain 2 Y tampoco ninguno de estos juegos Nuevos Tiene comandos de voz Como este juego Estaría bueno Fue un buen planteo Fue un buen planteo Pero es que no Es que no funcionaba Termina siendo muy molesto La verdad Lo quité muchísimas veces Pero lo quise poner de nuevo Porque Para que sea un poco El juego así ¿No? Pero no No Después La idea De este juego El comando en sí El comando en sí Es muy molesto Onda Es que no sirve No funciona Porque Es que Se le va la flapa Se le da la cabeza La idea Se pone enfrente tuyo Muchísimas veces Pero muchísimas veces Onda Vos estás disparando Hace media hora Hacia adelante Y los tipos se te cruzan Le disparás Te bajan La amistad Que tenés con esos personajes Entonces es como que No sé De repente aparece Cain Cain Que es un robot Espectacular Re bien Coso Y No apareció nunca más Al final Es como que decís ¿Dónde está Cain? Porque ¿Dónde está Faye? ¿Dónde está Faye? Tengo que salvar a Faye ¿Y Cain? Yo estaba re preocupado Por Cain Yo dije Ahora va a caer Cain Ahí y todo Murió Shiva O Shira Que a ver Que era un personaje Súper secundario Nos chupaba todo su huevo Pero la forma De matar a este A este personaje Fue como que Ok Y a eso es lo que voy Con que el tema Estaba mal escrito O sea Estaba Estaba Con unas cositas ahí La relación con Faye Fue tan sacado De la nada Pero de la nada Porque vos decís En el gameplay En el gameplay Nunca mostraron Algún tipo de coqueteo Más allá De él Siendo un baboso De mierda Porque básicamente Fue eso Estaba re buena Fue básicamente eso Hasta que de repente Ella se pone Enfrente Enfrente De una bala Porque te Te quiere Sarval 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 No podés decir Como que después De ahí Te llega a importar La mina Y aparte Es recíproco No Se sacaron Una relación Y unos sentimientos Totalmente De la manga En las cinemáticas Nunca mostraron esto Como andas Dark Todo bien Bienvenido Este Entonces a eso Lo que voy Es como que Se sacaron Muchísimas cosas De la manga El malo final Que de repente Sea el tipo Que nos está Mandando órdenes Desde el principio El diálogo Tampoco cuadraba Porque Ha sido un dolor De cabeza Cepila Que no se cuanto Siempre Las órdenes Que nos mandaban Las hicimos Entonces Éramos unos soldados Ideales Hasta hace 5 minutos Si vos me decís Que fue el plan Desde el principio Robar esto Tampoco tiene mucho Que ver Con que hayamos No se Si de un problema Para el plan Porque en realidad Hacíamos lo que Él nos decía Entonces Esto como que Al final Murió el malo maloso Y decís Ok No se La verdad que Pudo haber sido Una historia Muy interesante Por la historia No se Por el planteo De que Que tomamos Que definimos Como algo Un ser vivo Pudo haber ido Por ahí Tengo Como que Como que Intentaron ir por ahí Pero al final Dijeron Bo pero es un juego De acción Más robots Más robots Hay que matar Gente Entonces como que Es una pena Es una pena Si le tengo que dar Un puntaje Es un 4 de 10 Porque al final Es que Y ni siquiera Por el tema De que sea repetitivo Porque no O sea El combate Es un shooter En tercera persona Con cobertura Es divertido Pero que Que querés que te diga La historia Peca muy Pero muy Desfloja Es muy floja La historia Pero muy floja Pero bueno Juego finalizado Por fin Gracias al cielo Y todos los dioses Al final Se hizo pesado Al final Se me hizo pesado Fue como que Para loco Por favor Termina O sea Porfa 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 Pero está Juego finalizado Y ustedes dirán ¿Ahora qué? La verdad que yo también Me pregunto ¿Ahora qué?